The Hit Cycles Carbon El Boys Díselo Cycles ¿Por qué tú me estás reclamando y haciendo papeles de Billy the Kid? Yo tengo una punto 40 y donde te hagas loco te voy a partir Yo nunca le he llamado a ella, ella siempre es la que viene a buscarme a mí ¿Pa' qué le debo a la de acá y cuando se lo meto no me habla de ti? Ella no me habla de ti, sí, bien duro que le di Porque ella no tiene un letrero en la frente que dice que era pa' ti No me habla de ti, sí, Ferragamo y Gushi Me habla de cosas exóticas pero ella nunca me habla de ti, sí Pura cizaña en la calle cuando tú me ves Buscando que mi 40 te la detone en tu check Ella me llamo y le diga yes Y le descarga a todo el proveedor de un braz Siempre me le escondo y ella me encuentra Ella en mis publicaciones está atenta Siempre el celular me lo revienta Y tú la llamas y no te contesta Me correteé en mis redes sociales Y la chifeo por otras guiones Y tú peleando di que eres el man Y hay otros chacales que también le dan Ella no te respeta Tengo video enseñándome el torto y la teta Tú haciendo moriqueta Y ella es la que no se queda quieta Yo te confieso que yo le metí Ella nunca me ha hablado de ti Cuando la conocí me dio que era soltera Y que quería que yo le metiera Son cosas que no se hablan Son cosas que no se dicen Pero como tú andas haciendo cizaña Te lo digo pa' que tú aterrides No me habla de ti, sí Bien duro que le di Porque ella no tiene un letrero en la frente Que dice que era pa' ti No me habla de ti, sí Ferragamo y Gucci Me habla de cosas exóticas Pero ella nunca me habla de ti Me levanto en la mañana Miro pa'l lado y bebo a la beba acostada de espalda Estiro la mano, le cojo las nalgas Y se voltea Me agarra el bicho y me lo babea Se trepa encima y me culea Ando ready, bolsa y fantamea Donde sea Yo soy aquel que la complace Todo lo que tú no haces La tengo en resort, tú la tienes en el casa Y yo abriendo botellas te hace Te quiero que quieres, como lo quieres Esa es la verba mía Por eso me llama, llama Pa' que la tire en mi cama, llama Me pasé toda la noche sometiéndola Con la vena del gusto seduciéndola Por eso tú no tienes na' que buscar, na' que buscar Ella le encanta, por eso es que siempre me llama a mi celular No me habla de ti, sí Bien duro que le di Porque ella no tiene un letrero en la frente Que dice que era pa' ti No me habla de ti, sí Ferragamo y buchi Me habla de cosas exóticas Pero ella nunca me habla de ti Yo sé que tú piensas que esto es algo nuevo Y que es el primer día Pero debo decirte que hace dos semanas Tu mujer la tengo partida Recuerdo cómo me mordía Cada vez que yo se lo metía Y empezaba a gritar como una fucking loca Cada vez que ella se venía Y ahora tú me estás reclamando Yo no sé lo que tú me estás hablando ¿A dónde carajo tú estabas cuando ella estaba encima de mí brincando? Yo siempre voy a ser perro Tú amarras a tu perra Si no agarras tu herra Y comencemos con una guerra Salí pa' la calle a buscarte la mano derecha Yo tengo una aca Ya sé dónde estás ubicado en tu carro Mis pana tenemos la placa Quisiste guillarte de loco conmigo Y voy a volarte una pata Te vamos a llegar donde estés Y a dónde tú te te vas mojada Me pasé toda la noche sometiéndola Con la vena del gusto seduciéndola Por eso tú no tienes la que buscar La que buscar Ella le encanta Por eso es que siempre me llama a mi celular Alberto Stein El Boy 6 Mixta B2 Chance el músico Carbon Panamá y Puerto Rico B2 Ha 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 ha